Son Andinos Podrán pasar muchos meses y muchos años De mi amor nunca nunca te olvidarás Podrán pasar muchos meses y muchos años De mi amor nunca nunca te olvidarás En el cuartito donde vivimos felices Hoy solo quedan lindos recuerdos de amor En el cuartito donde vivimos felices Hoy solo quedan lindos recuerdos de amor Por más distante que de mí tú te encuentres En otros brazos nunca podrás ser feliz Por más distante que de mí tú te encuentres En otros brazos nunca podrás ser feliz Si nuestras vidas se enlazaron en cadenas Los dos juramos querernos hasta el final Si nuestras vidas se enlazaron en cadenas Nos dos juramos querernos hasta el final Si nuestras vidas se enlazaron en cadenas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy solo quedé lindos recordos de amor Hoy ya me voy de tu lado y para siempre Solo te pido que no me guardes rencor Hoy ya me voy de tu lado y para siempre Solo te pido que no me guardes rencor Es el destino y también eres consciente Que entre los dos ya no había comprensión Es el destino y también eres consciente Que entre los dos ya no había comprensión ¡Tapos días, Taiwán! ¡Haz que imposible! ¡Óyeme, Lucas! Es el destino y también eres consciente Que entre los dos ya no había comprensión Es el destino y también eres consciente Que entre los dos ya no había comprensión Disco Producciones ¡Y una!